La banda alemana Rammstein ofrecerá dos conciertos en las playas de Puerto Vallarta, Jalisco, para presentar un adelanto de su séptimo disco de estudio. La agrupación dará un show el 31 de diciembre y el 2 de enero en la explanada Flamingos, solo para 5.000 personas en cada fecha, se informó en un comunicado. La música de los teutones se basa en el metal industrial, que incorpora elementos de múltiples vertientes dentro del rock pesado para generar un estilo único. Sus presentaciones contarán con elementos visuales y pirotecnia, que aunado a su potente música ofrecerán a los asistentes una velada espectacular. Las canciones están escritas casi exclusivamente en idioma alemán, y el grupo ha vendido más de 20 millones de copias de sus álbumes en todo el mundo. Rammstein ha sido nominado en dos ediciones de los Premios Grammy en la categoría de Mejor Interpretación de Metal en 1999 con el tema Duas del álbum Sensut, y en 2006 con Maintail, The Race, Race. Luego de nueve años desde que la banda alemana sacó su álbum Liebe ist für Aleda, 2009, Universal Music Alemania anunció que en el primer semestre del 2019 el séptimo álbum de Rammstein estará disponible. Ong. Arrestan a Alec Baldwin tras protagonizar pelea en Nueva York. ¡Suscríbete!